A mí me fijaron a las dos y aquí estoy. En la una, señor. Si los señores administrativos los fijaron, me pongo ese asunto de ellos. Pero a mí me fijaron a las dos, señor. Y a la una, vengan, vengan con mi hija. Y todos tenemos compromiso. Sí, yo no estoy desarrollado aquí, yo estoy perdiendo tiempo. Sí, señor, discúlpeme, ya no debemos pedir mi apellido. Y si no me lo van a dar así, miren, señor. Vaya, si no se lo vamos a dar increíblemente, me lo entiendo. Me lo tengo de detrás sin ti. Gracias.